...pantalla, transición dramática. Hoy vamos a conversar con dos candidatos. ¡Atención! ¡Ey! Dos candidatos para el municipio de Los Algarrizos, a la alcaldía. Uno que agotó varios periodos y fue el primer alcalde que viene con otras propuestas que ya está aquí con nosotros. Señor Santos, lo estoy mirando en pantalla. Otro que encabeza un gran liderazgo en la zona, tiene cuatro periodos como diputado y que aspira a la alcaldía. ¡Yaco Alberti, ¿dónde está? Uno por Alianza Rescate RD y otro por el PRM. Sí, señor. Vamos en breve a conversar con Junior Santos que ya está en el estudio. Mírenlo aquí, mi querido amigo Danilo. Y en breve estaremos conversando con Yaco Alberti. En este momento, Dariel, breve, conciso, preciso y concordante. Una panorámica de lo que serán las actuales elecciones municipales del próximo domingo 18 de febrero. Se sabe que en los principales grupos urbanos, dígase el Gran Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, así como capitales provinciales, como lo sería San Francisco Macorís, de donde yo vengo, se estima que va a ganar el Partido Revolucionario Moderno. ¿Se estima? ¿En base a qué resultado? Al Centro Económico del Cibao, que realizó su propia encuesta ayer mismo, sacaron y salieron esos resultados con resultados como, por ejemplo, en La Vega va a ganar Kelvin Cruz. La proyección. Esa es la proyección. Esa es la proyección. Lo que arroja el estudio del Centro Económico del Cibao. Esa sí. Por supuesto. Esa encuestadora que responde a los lineamientos del PRM. Lo que podría ser. Lo que pudiera ser. Ah, espérate. Pero por eso, hermano, hermano. Por eso no tiene, por eso no... Deja de ser objetiva. Sí, precisamente. O sea, lo que él está planteando es en base al estudio que hizo el Centro Económico del Cibao. ¿Verdad, Daniel? Claro. Es lo que se plantea. Es decir, yo en lo personal no estoy tomando ningún partido, no tomo ningún color. Sin embargo, eso es lo que se sabe por ahora. Hay que aclarar que siempre una encuesta puede decir algo, pero el resultado puede ser totalmente otro. No se puede depender únicamente de lo que dice un organismo, sino siempre hay que tener un criterio propio. Mira, los municipios más disputados aquí en el Gran Santo Domingo están Los Alcarrizos, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y la capital. En Santiago por igual y en San Cristóbal lo propio. Esto lo habremos de ver el día D, que es el 18. Pero Julio, hay algo. Todos los grupos están manejando encuestas y todos los grupos tienen mediciones que le dan como ganador o compitiendo o empate. Pero, eso lo vamos a conversar ahora. Mientras tanto, transición, que voy a hablar de salud en este momento. Elecciones municipales del próximo 18 de febrero tenemos aquí un candidato alcalde que quiere correr una vez más o postularse para esa posición en el municipio de Los Alcarrizos. ¿De quién se trata? Vea usted. Anorama electoral municipal de 2024, Julio. Recibimos a Junior Santos con nosotros, señor voz. Cierto, es así el amigo Danilo Rafael Santos, Junior, empresario, alcalde, candidato a la alcaldía PRM por el municipio de Los Alcarrizos con nosotros. Bienvenido. Queremos recibirte aquí, Junior. Gracias por estar con nosotros. Bueno, saludos a todos. Don Miguel Ángel, la distinción. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo trabajaba en el listín como evanista. Sí, me acuerdo muy bien de usted y de Don Rafael Herrera. Siempre destacamos el hecho de que tú llegaras a la posición que te encuentras. Conociendo yo el origen humilde en que te desarrollabas y llegar a donde estás, eres exitoso. Gracias, gracias. Gracias a todos y uno de los sueños de todo el que ha visto el show al mediodía es algún día estar aquí. Se me dio. Qué bueno, bienvenido. Bienvenido, Junior. ¿Por qué? Anda, atención. Los municipios de Los Alcarrizos deben una vez más darle la oportunidad a Junior Santos luego de haber agotado 14 años en la alcaldía. Bueno, porque a mí me correspondió recibir una comunidad que era un barrio de la capital con 82 lugares que no se comunicaban. Hicimos 82 puentes, construimos aceras y contenedes, construimos parques, construimos puentes, construimos iglesias y ahora la oportunidad es de seguir profundizando el cambio acompañado del presidente Luis Abinader que ha puesto la mirada hacia Los Alcarrizos y no está construyendo, no construyó el teleférico el tiempo récord, no está construyendo el metro de Santo Domingo aceleradamente, no está construyendo la circunvalación interna de Los Alcarrizos, no llevó la UAS en 45 días, se terminó un edificio abandonado de una escuela que había y la inauguramos. Entonces, ¿ahora a qué vamos? Nosotros vamos ahora a hacer las obras pequeñas que amerita tener una ciudad acompañado de un presidente que ha puesto la vista hacia Los Alcarrizos y sobre todo recuperar dos elementos fundamentales en Los Alcarrizos. ¿Cuáles? Uno, la representación. En este momento un alcalde es muy necesario en el municipio de Los Alcarrizos que tenga la capacidad de concertar, de planificar y que tenga visión de futuro. Y la segunda es que nuestro municipio lamentablemente está lleno de basura y obras que nosotros construimos con mucho amor, con mucha dedicación como la funeraria municipal que llega al frente y está deteriorada en el frente. Cuando entra dentro las lámparas llenas de telaraña y sucia y la plaza Peña Gómez que es un símbolo de Los Alcarrizos también deteriorándose. Necesitamos recuperar la visión estratégica que se tenía del municipio y conectarla a la visión estratégica del presidente Luis Abinader. Ok, vamos ahora a la ronda de preguntas muchachos. Preciso, conciso. Voy a comenzar aquí y luego paso con Elizabeth y seguimos los demás. ¡Ahí van la atención! La banda se pone en atención el señor Julio Clemente. Viene conocido por todos los juniors que tú estuviste al frente de la alcaldía como has enumerado una serie de obras que construiste durante el paso por este prestigioso municipio encabezándolo como su máximo líder en cuanto a la autoridad, pero ¿qué de nuevo podemos ver los municipios de allá? En ti. ¿Cuáles son las propuestas puntuales que nosotros pudiéramos evaluar para el día 18 de febrero? Pues entonces pensar entre uno y otro ¿quién me representa mejor? Ordenamiento del tránsito, una demanda que ya hoy hay posibilidad porque el gobierno está haciendo las infraestructuras necesarias para decongestionar la Duarte, saneamiento y tapado de la cañada, mejoramiento de la limpieza que se ha convertido en un caos el municipio y construir una red de funerarias municipales ya que construimos la principal, construir lo que es el edificio de prevención y mitigación de riesgo que es una modalidad interesante con relación a seguridad ciudadana, construir dos estaciones rápidas de bomberos que sean de acciones rápidas ya que nosotros terminamos el primero y construimos uno en Ato Nuevo en el kilómetro 18, empezar desde Villalinda Ciudad Satélite hacia afuera ¿quién? construyendo las aceras y los contenidos que faltan para que junto al gobierno podamos afaltar igual que en los progresos nos quedaron cuatro puentes nosotros construimos 5.85 puentes por año esta administración no ha presentado uno nos faltan cuatro para comunicar los progresos la esperanza y el tamarindo muy bien entonces señores preguntas y respuestas puntuales para que podamos participar todos adelante Elisa y Juan María y luego Diomel Junior usted habló sobre el metro sobre todas las obras que se están haciendo para allá para esa comunidad mi pregunta es todo ese transporte interno que muchos que han vivido de ese sector del transporte interno que fueron desplazados ¿está dentro de su plan de trabajo buscar una solución para que los alcarrizos cuente con una buena estructura de transporte interno? si mira con la construcción del teleférico y el metro el sistema de transporte hay que ordenarlo de manera circular porque en este momento el metro el teleférico se mueve este o este entonces necesitamos que ahora el transporte interno sea circular y para eso ya nos hemos reunido con los empresarios del transporte y además aspiramos a que hayan alguna ruta que sea innovadora que hagamos las condiciones de infraestructura aviales y que el transporte en los alcarrizos empecemos por una ruta que ya se está evaluando con transporte eléctrico van a haber un circuito de transporte eléctrico en el municipio bien vamos a María buenas tardes Junior por mi parte mi pregunta es viable el rescate es posible rescatar el parque mirador de los alcarrizos el parque el mirador más bien el parque ecológico parque ecológico si nosotros tenemos una propuesta integral junto al ministerio de medio ambiente para con el ministerio de cultura incluso hay un movimiento cultural importante donde pretendemos recuperar lo que es el edificio viejo del importón y construir la casa de la cultura de los alcarrizos y en el parque ecológico igual que en las estaciones del teleférico instalar lo que serían acción cultural callejera que podamos nosotros promover un elemento importante el mambo de calle fue en los alcarrizos que se inició es cierto es verdad dariel vamos señor alcalde junior no tenía la principal duda de con respecto al planeamiento del metro circular que claramente tiene referencia de otros metros en extranjero que son claramente funcionales tenía la principal duda de cómo se puede llevar a cabo este tipo de metro sin destruir con el proceso perdón yo no me he referido al metro ariel y yo soy de tu pueblo también yo nací en san francisco al lado de río jaya en el hoyo el ala si 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 yo nací allá muy orgulloso de ti mira realmente no hemos hablado de construir metro hemos hablado de transformar el transporte interno y hacerlo de manera circular que vaya de una estación a otra entonces entendí bien es que usted plantea tomar lo que actualmente existe y buscar y reorientar correcto y que sea más funcional para que el teleférico tenga mayor oportunidad de dar mejor servicio a la comunidad en ese caso mi pregunta se reorienta a usted plantea priorizar el reordenamiento del transporte público o mejorar la calidad de las calles para que esta pueda aviar es una combinación de ambas cosas porque donde tú diseñes lo que sería la ruta tiene que ver cuáles son las mejorías que tiene que hacer de la infraestructura ya existente por suerte los alcarrizos que era una comunidad incomunicada nosotros en nuestra gestión anterior la comunicamos por 82 lugares mira por ejemplo esa visión que se ve del teleférico en esa estación tú te imaginas los muchachos de los alcarrizos tocando piano o tocando con un violín o tocando un salsofón promoviendo la cultura de los alcarrizos a eso nosotros aspiramos bien bienvenido al show de mediodía bueno lo hemos visto militar en otros partidos y en la calle bueno se ve se señala como transfubismo la acción que usted hizo usted era el prd si no soy alcalde por este partido me voy a no esa no es la realidad al prm no esa no es la realidad no lo fue así a mí yo fui secretario general del prd tengo una visión de que la familia peñagomista debe de hacer una era de gobierno peñagomista y entendía la importancia de la unidad del prd y el prm miguel entendió que era más oportuno era hacer una alianza con leonel entró la diferencia no obstante me ofreció ser secretario general otra vez ser candidato otra vez y yo planteé que no y sobre transfugismo transfugismo es el que va a una posición de un decreto ahora a mí me va a legitimar el pueblo como dicen las encuestas hoy que nosotros tenemos una aprobación significativa frente a nuestros más cercanos contendores bien queremos agradecerte junior que hayas estado aquí compartiendo tus ideas y tu visión acerca de lo que pudiera ser si eres favorecido por el electorado con la posición de alcalde nueva vez en los alcarrizos te deseamos éxitos y nuestro espacio siempre va a estar a tu disposición para lo que entiendas que debas discutir bueno gracias a ustedes y preparémonos porque a partir del 19 de este mes nosotros empezamos a limpiar el municipio vamos a hacer una gran jornada de limpieza recuperación y limpieza de las cañadas y vamos a necesitar de la participación activa de ustedes muchas gracias y lo estaremos contactando para que nos ayude así mismo gracias Juno transición a troncetiem dramática